A 13 millas náuticas frente a Cabo Matapalo en Osa de Punta Arenas, en Costa Rica, el Servicio Nacional de Guardacostas interceptó la embarcación Lexus con dos tripulantes nicaragüenses a bordo y 1.724 kilos de marihuana, así como 36 kilos de cocaína, reportaron medios de comunicación costarricenses. Los capturados son el capitán de apellido Wilson, de 44 años, y el marinero de apellido Julias, de 27 años de edad, ambos originarios de Laguna de Perlas. La operación fue coordinada por el Servicio de Guardacostas y un patrullero aéreo marítimo norteamericano, quienes interceptaron la nave a eso de las 3.12 de la madrugada de este pasado viernes. Después de una intensa persecución y maniobras evasivas, se logró inmovilizar la embarcación sospechosa, según refieren medios ticos. A los capturados, quienes tienen condición migratoria irregular, además de la droga, también se les ocupó 500 litros de combustible. Para Noticias 12, Luisa Centeno.